¿Te falta motivación y estás desanimada con tu proyecto o con tu negocio? Pues estás en el sitio adecuado porque en el vídeo de hoy te voy a compartir dos estrategias probadas para aumentar tu motivación cuando estás desanimada con tu proyecto o con tu negocio. Así que quédate conmigo porque enseguida te las cuento. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando acerca de motivación. Si no me conoces todavía, mi nombre es Mónica Moyano de monicamoyano.com donde ayudo a coaches y profesionales del desarrollo personal, el bienestar y el conocimiento a crear su marca personal y construir su negocio digital. Y en el vídeo de hoy, si es que las circunstancias nos lo permiten, porque a lo mejor hay unos ruidos externos por ahí y sentiré muchísimo si hay ruidos, espero que se escuche bien al final, vamos a estar hablando de motivación y de esas dos estrategias que puedes llevar a cabo para salir de ese desánimo y subir esa motivación tan necesaria cuando estamos en proyectos o en negocios, comenzándolos o ya en ellos. Así que lo primero, antes de hablar de estas dos estrategias, quería hablar un poco acerca de qué es la motivación, pero muy brevemente. Motivación es ese motivo que te lleva a la acción. Y ese motivo que te lleva a la acción debe ser algo súper importante, algo fundamental tenerlo para poder llevar a cabo cualquier proyecto que tengamos, cualquier meta, cualquier objetivo, sea lo que sea que queremos hacer. En este caso estamos hablando de crear tu negocio o de impulsar tu negocio, en el caso que estés planificando justamente eso y ese sea tu objetivo. Pero deberías tener una motivación muy alta y muy elevada y es muy importante ante cualquier meta que tengas en tu vida, ya sea personal o profesional, si tú quieres bajar de peso, si tú quieres sacarte unas oposiciones, cualquier proyecto que sea de envergadura, sobre todo, necesita de una motivación muy alta. Por eso es indispensable cuando estamos hablando también de emprendedores, de emprender, de profesionales que quieren iniciar su negocio o que están en él y que a lo mejor no están obteniendo los resultados que les gustaría en este momento. Así que vamos a empezar con esas estrategias que te estaba comentando y vamos ya directamente a ello. La primera estrategia que te recomiendo es que te plantees cuál es tu para qué, mejor dicho, que conectes, que vuelvas a conectar con tu para qué. ¿Y qué es tu para qué? Pues tu para qué es ese motivo súper importante, grande, fundamental, esa razón súper grande por la cual quieres empezar o empezaste tu negocio. Es decir, puede ser que empezases tu negocio o lo quieras empezar para tener una vida mejor, para darle una vida mejor a tus hijos, para cambiarte de casa, para cambiarte de país, para comprarte un supercoche o hacer un superviaje o quizá para dejar un legado en este mundo, para dejar tu aportación en el mundo contribuyendo y ayudando a muchas otras personas. Así que te recomiendo pues que conectes con ese para qué, con esa razón fundamental súper importante que es la que te llevó a emprender tu negocio o la que te está llevando a emprender tu negocio, a ponerte en solitario como profesional, a salir a lo mejor de ese trabajo que estás teniendo por cuenta ajena y que pues no te gusta o que no te hace sentir realizado o realizada. ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Cuál es el cambio importante que quieres en tu vida o en la vida de los demás, de las personas a las que quieres, de las personas cercanas a ti? Esa sería la primera estrategia, conectar de nuevo con tu para qué. Pero tenemos otra estrategia que también es muy importante, que también es muy interesante, que es juntarte con las personas que sean afines a ti, que estén también en proyectos similares, que estén en situaciones parecidas a la tuya y con las cuales poder conectar, poder compartir y poder pues empatizar un poco en este trayecto que, como siempre digo, no es súper sencillo, no es de hoy para mañana, es un trayecto que requiere tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación y mucho compromiso, con lo cual es muy importante rodearte de las personas adecuadas. ¿Cómo hacerlo? Pues puedes hacerlo a través de grupos de trabajo, masterminds, programas grupales de emprendimiento o de cualquier otro tipo de programa y normalmente este tipo de grupos, pues lo bueno que tienen es que las personas tienen en común pues un objetivo, en este caso por ejemplo del programa grupal en el que estamos trabajando nosotros, tenemos el objetivo de crear su marca y su negocio y todas las personas trabajan al unísono para seguir avanzando en el paso a paso hacia la creación de su negocio digital. Y parece que no, pero esto es un gran chute de energía, es un gran chute de motivación, la gente se apoya, la gente se ayuda, la gente se acompaña, la gente se anima, la gente aporta soluciones, con lo cual siempre es muy importante porque es una subida de energía, una subida de motivación muy importante y cuando estás un poco de flojera y estás un poco desanimado, pues porque a lo mejor las cosas no te están saliendo todo lo bien que a ti te gustaría, es un punto de apoyo muy importante y yo diría que fundamental. Así que bueno, esto es bajo mi experiencia lo que te he podido contar hoy, esas dos estrategias probadas para aumentar tu motivación y olvidar dejar de lado el desánimo con tu negocio o con tu proyecto. Espero que te hayan gustado, espero que te hayan servido, espero que te sean útiles y que te hagan reflexionar sobre este tema. Si es así, puedes dejarme un comentario, puedes decirme qué te ha parecido o escribirme un email y explicarme. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, como siempre te digo, dale a la manita con el dedito hacia arriba. Si estás en el canal de YouTube, puedes también suscribirte al canal en el botón que vas a ver debajo del vídeo y si no, también en la imagen que vas a ver sobre impresa en la esquinita de la pantalla. También te animo a que le des a la campanita si estás en el canal para activar las notificaciones y que te llegue un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo al canal. Y por último, como siempre, te invito a que vayas a monicamoyano.com a mi web y te descargues los recursos gratuitos que tengo para ti que te van a ayudar a crear tu marca y a crear también tu negocio y a impulsarlo. Así que te espero por allí y te espero por aquí también la semana que viene o en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!